¿Cuál crees que sea la gran diferencia entre una marca de relojes histórica y una marca de relojes nueva? ¿Qué es lo que te ofrece cada una que hace tan diferente la propuesta de valor? Claramente, calidad ahí. ¿Pero por qué cuando hablamos de una marca nueva no hay tanto caché como si estuviéramos hablando de una marca histórica de siglos? Una marca reconocida, una marca de renombre. Creo que también la cantidad de ceros que hay en el precio de un reloj tiene mucho que ver con la propuesta de valor que viene de un todo. Sin duda, y si hablamos de relojes que en calidad están a la par, el precio de una marca reconocida es mucho más alto. ¿Y alguna vez te lo has preguntado? Y aquí te pregunto como siempre, ¿por qué decides comprarte un Rolex antes que un Grand Seiko? ¿Por qué decides comprarte un Tag Heuer antes que un Christopher Ward? La pregunta es muy sencilla. Y creo que las marcas de renombre obviamente son conocidas por algo. Entonces es difícil argumentar que sus relojes no tienen la calidad necesaria, porque si no la tuvieran no estarían donde están. Pero creo que la gran diferencia se encuentra en que las marcas grandes invierten bastante de su dinero en darte una identidad. Porque para el 99% de la gente no se siente lo mismo tener un Rolex que cualquier otro reloj. Incluso si ese reloj en cuestión es mucho mejor en calidad que un Rolex. Y estoy hablando de Rolex porque es el ejemplo más tangible para todo el mundo. Rolex ha invertido millones y millones de dólares en ser la marca Top of Mind. Esto significa que es la primer marca que se te viene a la mente cuando hablas de relojes. Pero no solo eso, Rolex logró patentar en la mente de las personas el símbolo de la corona, de la jerarquía, de la monarquía. Rolex curiosamente no es el Top of Mind solo cuando hablas de relojes. Rolex es el Top of Mind cuando hablas del éxito, cuando hablas de dinero, cuando hablas de inversión. Y obviamente esto crea una identidad para el usuario. Porque el 99% de las personas que te compran un reloj, en realidad no les importa la marca que sea. A menos que sea Rolex. A menos que sea una marca que las demás personas reconocen y que sea una marca que añade a la identidad de la persona. Y aquí te pregunto, ¿cuándo has visto un anuncio en la tele de Rolex? Y me refiero a un comercial donde Rolex intente venderte algo. Y lo mismo te pregunto de Audemars Piguet o de Patek Philippe. Nunca. Pero te pones a pensar, ¿dónde ves el logo de Rolex? Lo ves en la Fórmula 1, que es el pináculo del deporte motor. Lo ves en el Roland Carros. Lo ves en el Wimbledon. Lo ves en los torneos más elite de golf. Pero lo curioso es que no necesitas más. Solo con ver el logo de Rolex, inmediatamente tu mente hace la conexión. No necesitas ver los relojes. No necesitas que te expliquen por qué son los mejores relojes. O por qué tienes que comprarlo. Solo estás viendo el logo. Porque todo el trabajo detrás ya está hecho. Simple y sencillo. Porque los mejores traen esa marca de relojes. Y porque tú quieres sentirte identificado con ellos. Mientras que las marcas pequeñas se enfocan en darte la mayor calidad posible. Las marcas grandes en teoría ya la tienen. Y muchas veces la calidad de las marcas pequeñas es mayor a la calidad de las marcas grandes. Y pongámoslo como ejemplo. Hablando de Seiko, cuando comparas relojes del mismo rango de precio entre las micromarcas y Seiko. Cuando hablas de los materiales, cuando hablas de la calidad en general. Las micromarcas siempre salen arriba. Seiko tiene toda su historia por detrás. Y muchas personas podrán argumentar diciendo que Seiko ya no tiene necesidad de ser la mejor propuesta de valor. Porque lo han hecho por muchísimos, muchísimos años. Muchos van a decir que el nombre es suficiente. Porque ya tenemos una base de la cual partimos. Ya sabemos que sus relojes son de calidad. Y si algo llegara a fallar, obviamente pues tiene una garantía que es respaldada por la gran casa japonesa. Y pongo este ejemplo porque quiero dejar claro que no son las marcas súper caras que solo invierten en crear una identidad para la persona. Las marcas exitosas que lo hacen no solo crean productos de calidad. Se trata de crear un estilo de vida completo y venderlo así. Esto lo he dicho bastante tiempo y hay muchas personas que no lo entienden. Los relojes ya no son para ver la hora. Ya son un accesorio, un pedazo de joyería, una inversión, un statement. Que curiosamente también dan la hora. Y vamos a ser honestos. Al 99% de las personas les vale madre si es un calibre en house, si trae cristal de zafiro, si tiene 36 horas o 48 horas de reserva de marcha. Todo esto no tiene importancia para el público en general. Lo que es importante es lo que añade el reloj a tu vida. ¿Cómo te sientes cuando te pones el reloj? Pero dime, ¿tú qué opinas de esta reflexión? Amigos, recuerden que más del 73% de ustedes que ven mis videos no están suscritos. Así que si te gusta hablar de relojes, te gusta hablar del mercado, dale click al botón de suscribir, activa la campanita y nos vemos aquí a la próxima.